Mire, el país, Onelio, el país está indignado con algo que pasó en Baní. Sí, ciertamente. La gente tenía tiempo que no se daba una situación donde un individuo fuera doble o triplemente abusador. O sea, tú chocas a una persona, una pasola o ella te choca a ti, eso no importa porque para que haya un accidente de tránsito, Onelio, se tiene que dar una condición. Sí. Y es que tiene que haber un equivoco, sea producto de una imprudencia o sea producto de una inobservancia que se haga en el manejo. Y este individuo no solamente fue capaz de golpear a una dama, sino que también la tuvo amenazada antes del video, según ella cuenta, con cinco galletas que le había dado anterior, le propinó, y también tenía una pistola. O sea, que es un tipo totalmente cobarde, porque nosotros normalmente somos físicamente, somos más, podemos más que las mujeres físicamente, ¿verdad? Sí. Y para usted, que no debería hacerlo, porque si usted la va a enfrentar, era suficiente con agarrarla, qué sé yo, hacer ese tipo de cosas y no humillarla de la forma que lo hizo. Creo que la sociedad, al igual que nosotros, que somos parte de la sociedad, estamos también indignados. Yo cuando vi el video, lo que dije, wow. Sintió coraje, le tocó, le tocó, igual que a mí. De no estar ahí, porque ese individuo tiene que entoparse con uno. Ojalá que cuando lo aprecen, que llegue a la cárcel, porque tiene que ir a la cárcel, allá también le enseñen cómo es que se tratan los hombres, para ver si él es muy hombre y vaya allá a la cárcel, que le toque con esos tigres que sí saben de eso. Ciertamente. Me pasa la mano. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo, claro, claro. Bueno, ya la policía, por instrucción del director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Tem, emprendieron una búsqueda con él, tras la búsqueda para dar, sí, para dar con el paradero de este hombre, que fue identificado como Alexi Villalona. Ya su casa, su residencia fue allanada, tras una orden emitida por un juez, para dar con el paradero. Pero el tipo es tan guapo, hermano. Que está corriendo. Que está corriendo. Pero hermano, salga afuera, de la cara, porque usted fue un machote para darle a esa mujer. Sí, sí. De la cara ahora, para que usted se presente y le diga a esta sociedad que tan hombre usted es. Ciertamente. Deje de estar corriendo, porque eso lo hacen los cobardes. Ciertamente. Aunque sabemos ya que usted es un cobarde. Claro, claro. Juan Carlos, vamos a escuchar brevemente ahí el testimonio de la señora. Momento que narra todo lo ocurrido, la noche de este sábado, donde ocurrió el hecho en Banín. Vamos a escuchar brevemente lo que allí ocurrió. Buenas noches. Mi nombre es Santa Aria. Bueno, yo iba subiendo a la Santo Més, en donde venía ese señor. Juan, iba a doblar a mi lado, en donde él no me permitió ni yo pararme, pero ni él se detuvo para que yo siguiera. Cuando me chocó de frente, yo caí. Él vino esos trabajos de la gispeta, se paró, me paró, me entró a galleta. Antes de esa galleta que él me dio, y él me había dado cinco. Wow. Y él me había dado cinco en donde no fue grabada. Que si buscan los videos, ahí se ve. Sacó la pistola, la subió, la demás persona que había, no se quisieron acercar, porque ese señor estaba armado, y estaba dispuesto a matarme. No me dijo nada. Ni de parte tuya tampoco en alguna situación. No. No, en donde ven el video, y si buscan los demás videos, se dan cuenta. En donde fue la señora que se bajó del gallipetadel, quiso ayudarme. Se le puso en el medio, no, ya no le dé a Lessie, no le dé, no le dé. Tú no conocías, tú no conocías. No, nunca. Donde él le dio un empujón a la señora, en donde le prendió un arete, yo tengo el arete de la señora y tengo un reloj de él. Bien, ahí estuvimos escuchando a esta dama que narra cómo fue que sucedieron los hechos, y indiscutiblemente es un triple abusador. Claro. Pistó en manos, la golpeó anteriormente, y luego la deja abandonada. Así es. A la suerte de que cualquier vehículo pudiera pasar por arriba. Vamos a dar una pausa comercial. Esto es hoy, Noticias con Onelio Domínguez. Noticias con Onelio Domínguez.